bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso y esta es la parte número 2 el cortacetos continúa tirando gasolina ven la mancha ahí que tiene vamos a acercar el celular para que vean ustedes miren la mancha y que quiero que vean algo algo muy importante miren vamos atrás es esta este cortacetas me ha sorprendido me ha sorprendido primer problema así en muchos años en un cortacetos voy a traerlo aquí voy a tratar de ver de dónde de dónde viene la gasolina que seco seco miren está saliendo de dónde va la caja del filtro del aire miren el filtro está está mojado miren está húmedo ahí está saliendo del carburador mi amigo revisamos el carburador la aguja está buena sostiene presión hay otra parte de carburador que está ocasionando este problema estoy totalmente sorprendido yo pensaba que ya apretando los tornillos que estaban un poco flojo eso iba a ser la solución pero no les prometí a ustedes hacer un segundo vídeo si continuaba tirando esto la verdad es que sale de adentro del carburador ya lo comprobamos pero la verdad es que no tengo idea el carburador funciona hace su trabajo solamente que tiene este problema problemita que no sella la gasolina miren está húmedo miren está húmedo está saliendo y adentro del carburador ah permítame ven empapado está está mojado ahí miren es el carburador no cabe duda que es el carburador pero qué parte realmente del carburador está ocasionando este problema es un carburador defectuoso qué voy a contar tiene una, dos, tres, cuatro son cuatro roscas ok vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlas vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a in Thor vamos a ir No tengo tiempo, la verdad Para trabajar al estilo Antiguo Tengo mucho trabajo Estoy lleno Me están empezando a llegar Motores Si, todo está Lo tira por adentro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando muchachos? ¿Qué está pasando? No, todos Todos se ven normal Todos se ven normal Esa es la posición que estaba Ok, bueno Pero siento mucho Ok, aquí está Bueno, aquí terminamos Este carburador está defectuoso No es la válvula ni el asiento Puesto que sostiene compresión Hay otra parte Que voy a sospechar que es esta parte Pero esta parte en sí es Es cara Podría ordenar esta parte y ver los resultados Pero El problema es el carburador defectuoso Le tira un poco de gasolina Le trabaja bien Es todo lo que está haciendo este carburador Así que la decisión La decisión va a ser Del dueño Un carburador defectuoso No sé si todavía tenga garantía Si tiene seis meses que lo compró Ese carburador debe de tener garantía Por eso al dueño le conviene Mejor Llevar su motor Para que le den un carburador nuevo Le sale mucho mejor Que comprar esta pieza Y pagar La mano de obra Y les voy a decir Que no Eso va a ser el problema Ahora hay un 100% de De Aseguranza Estamos seguros que eso va a ser el problema No Podría ser esta parte de aquí Aquí o aquí No sabemos No sabemos Así que Vamos a A llamar Al dueño Y Decirle a él Esta Esta triste noticia Que Lo mejor Lo mejor para él Es que lleve su Motor Para que Para que le den garantía Y le pongan un Carburador nuevo Así que ojalá Les haya gustado Este video Como ustedes saben Como Como saben ustedes Yo les prometí Que si no quedaba bien El cortacetos Les prometí Que les iba a Les iba a hacer Un Un video nuevo Porque La verdad No quiero ocultarles nada Mi canal Este canal No se hizo Para verse bien Uno Este canal Este oficio Que estás viendo Así es Así es el oficio Ok Y cerramos Como de costumbre Rápidamente Para todos Ustedes Rápidamente Aquí Con La palabra Bendita De Dios En Juan En Juan Capítulo 14 Dice Dice Así No se turbe Vamos a ver No se turbe En nuestros corazones Dice Creen en Dios Creen también en mí Dice así Vamos a ver En la casa de mi padre Muchas muradas Hay Si así no fueran Yo los hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fueran Ellos preparé el lugar Vení Vení Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros Estéis Jesucristo va a preparar Un lugar Una morada Para todos los creyentes Se llama el cielo Cuando tú mueras A donde crees que vas a ir Cuando tú mueras Crees que hay vida Después de la muerte Bueno Jesucristo Ha dicho Él ya Regresó de la muerte Resucitó Y nos dijo Allá En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y voy a preparar Una para ti Pero para que Cristo Cumpla su promesa Debes darle tu corazón Y tu vida a Cristo ¿Quieres que Cristo Te dé una morada Allá en el cielo? Dale tu corazón Y dale tu vida a Cristo Él puede cambiarte Él puede hacerte Una persona nueva Jesús te ama Dale la oportunidad De salvarte El que Jesús te ama Y tú lo ames a Él No es lo suficiente Tienes que entregarle Tu vida a Cristo Esas son las leyes De Dios Así Que tengas un día maravilloso Y nos vemos En el próximo video Suscríbete Dame Dame Like Apóyame con los me gustas Y Nos vemos pronto Sin ¡Gracias!